Nido de víboras Los organizadores de corridas y conciertos musicales en la Plaza de Toros de Cancún despertaron con dos noticias. Una buena y una mala. La buena. Desaparecieron los sellos de clausura que les puso la Dirección de Protección Civil por tener cabos sueltos y algunas paredes descarapeladas. La mala. En su lugar fueron puestos sellos de clausura de la Dirección de Ecología, por lo que el lugar sigue cerrado. No sabemos si la acordida de aniversario se realizará y si los seguidores de Matute podrán escuchar a la banda, pero al menos ya aprendimos algo. El Ayuntamiento de Benito Juárez le gusta jugar al reetiquetado. ¿Se sabe todas las siglas partidistas que hay en el menú político de la entidad? Pues prepárese, porque en unos meses podría haber una más. Quintanardo Plural. Una organización que ya apura sus documentos para lograr patente de corso. ¿Qué tan plural es Quintanardo Plural? Al parecer, bastante. En sus filas hay egresados inmigrantes de siglas tan reputadas como PRI, PAN, MSI y PRD, además de organizaciones de reconocida trayectoria altruista como la CTM, la CENTE y el SAUCRO. Es decir, puro reciclaje político y sindical por un mejor ambiente ecológico democrático. Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Si no, que le pregunten a Edgar Gascarceo, el moreno diputado que llegó al Congreso del Estado por la vía del premio plurinominal en la pasada elección y que fue demovido de la titularidad de la Junta de Coordinación y Gobierno. La verdad es que ya le traían ganas, pues desde que asumió funciones en esa comisión, la más jugosa y deseada por los diputados, la oposición en su contra llegó de todas partes, incluidos sus compañeros de partido. Pues bien, finalmente el fuego amigo hizo mella en su objetivo. Gascarceo fue relevado y en su lugar quedó su cuerda legionaria reina Durano Bando, quien logró un raro consenso entre partidos, que hicieron piña en contra de Edgarito. Se refuerza la seguridad en Cancún. Al sur de la ciudad será construido un nuevo reclusorio para delfines, al que podrán tener acceso todas las personas que quieran verlos, aunque no sean sus parientes. Los reclusos, que deberán aprender a saltar, hacer gracias y soportar a la gente que quiera tocarlos y tomarse fotos con ellos, pasarán el resto de sus vidas en este cerezo para animales marinos. Seguramente con eso sus colegas cetáceos en libertad se lo pensarán dos veces antes de cometer fechorías en alta mar.